Para mí, aunque él no está físicamente, pero con solo tener esas prendas que él usaba, yo cuando las toco siento hasta que creo tener su voz cerca de mí, escucharlo, y me llena de fortaleza saber que al menos tengo esos recuerdos que fueron parte de su vida y que él como cuidaba su ropita, y así la tenemos nosotros intacta como él la dejó. Una gorrita que siempre se ponía, unos pantalones bien bonitos que él siempre le gustaba usar, y prácticamente ahí quedaron sobre la cama, unos lentes, esa foto que a mí me la regalaron, un pintor Leo Peluca me la regaló, pues ahí la tenemos en su cuarto, ahí tienen que estar sus zapatitos, que cuando viene el niño de él, pues quiere venir a estar con sus cosas, de su papá, las fotos, la ropa, pero se mantiene intacto como él lo dejó. Fíjate que yo a Milo lo conocí ahí por el 2000, por ahí, por ese tiempo. Él bailaba, en ese momento empezaba él como sus primeros pasos, y donde yo lo vi me quedé un poco asombrado, y le dije yo quiero aprender eso, hacer eso. En ese momento me le pegué a él y empezamos, fue una amistad que para mí, Milo representa una parte de mi adolescencia, porque me enseñó muchas cosas. No teníamos un espacio en donde, lo hacíamos en la casa de él, entonces fuimos a la alcaldía en su momento y solicitamos el permiso, empezamos a bailar acá, fue el espacio que nos brindaron ellos, y así fue como se fue expandiendo un poco lo que es el break aquí en Quesaltepeque. Para mí Milo, hablar de Milo para mí, bueno, no tengo palabras, gracias a él pues la escena del break, aquí en El Salvador y en Centroamérica pues creció. Es Milo, breakstar 503, representando el hip hop de corazón desde El Salvador, Centroamérica.